Palomas que andan volando Les pagaré la salpricia Tan solo por que me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde meten a los hombres Por las ingratas mujeres Que triste vida es la mía Sin esperanzas ni nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las tengas a dar Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Me hicieron quererte mucho Tus traiciones Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Hoy me ofendes Hoy me ofendes Al brindarme tu amistad Ya te he dicho que no vengas 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 No pensaste que no vengas No pensaste que algún día me cansaría Yo menos pensaste que no vengas Si las flores no duran Si las flores no duran toda la vida Si las flores, albondía, si ande se caen Y a tu despeiré, si os nombré, por el Canadá, en la vida Y a tu despeiré, si os nombré, por el Canadá Y a tu despeiré